Bueno, y vamos a hablar con Eduardo Belligoni, Belligoni, que es el líder, como saben ustedes, del pueblo obrero, y a propósito de esta suspensión por parte del gobierno, de exactamente 154.441 planes potenciar trabajo. Belligoni, ¿cómo le va? Buen día. Javier Díaz, lo saluda en la red. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Gracias por esperarnos en línea. No, no hay problema. Bueno, ¿qué análisis hace de esta suspensión? Bueno, en donde el gobierno dice, no se los quitamos, los suspendimos. Mira, hay 160.000 familias casi que el mes que viene cobran la mitad del ingreso. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? Porque no corresponde que estén... No, porque no pudieron ingresar a un sistema de validación de datos que es exclusivamente por Internet, en un país al que le faltan los servicios más elementales en muchísimos lugares del país. Porque este programa es nacional y por lo tanto usted tiene en Pampa del Indio, en El Dorado, en Misiones, en pueblitos muy lejanos, en Jujuy, en San Martín, donde no hay ni agua, ni luz. Entonces, en 50 días, la ministra determinó, decidió, que el que se anotaba, se anotaba, y el que no, le daban de baja al 50% del ingreso que tiene, que es de 30.000 pesos. Es decir, hay gente que, inclusive, hace compromisos personales, de comprar algo, y le van a reducir la mitad del ingreso, que ya de por sí es una miseria, y que se reduce porque la persona no se pudo re-inscribir. El ministro anterior, para tomar un caso de este mismo gobierno, había determinado que las auditorías que se iban a hacer, tenían que ser presenciales, y había hecho un convenio con las universidades. Eso no funciona más. Es virtual. Y si usted entró, entró, y si no entró, la ministra le da la baja. Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué hay una persona que está mal incluida? No, porque hay un ajuste. Porque este gobierno quiere ajustar, como ajustó con los comedores populares durante todo el año pasado, que no entregó la comida, no entregó las herramientas para los proyectos productivos, y ahora con 160.000 bajas. Esto está precedido de una campaña que se hizo el año pasado, a fines del año pasado, donde decían que había 250.000 personas que pagaban bienes personales, eran ricos, tenían barcos, compraban dólares. Todo eso se quedó en la nada. Todo eso no tuvo ningún resultado, excepto la estigmatización de la gente que cobra un programa social. Entonces, ahora tenemos la situación en la que hay 160.000 bajas, 160.000 familias que van a perder ese ingreso. Si eso no se llama ajuste neoliberal, o llámenle como quiera, ultraliberal al servicio del FMI, ya no sé lo que es un ajuste al servicio del FMI. Porque esto es así. Son 160.000 familias que no van a cobrar porque no pudieron ingresar en Internet, o porque cuando ingresaban, la página estaba colapsada. ¿Y cómo hicieron para ingresar en el sistema? Es decir, ¿concurrieron a dónde para inscribirse? Las inscripciones en el Ministerio de Desarrollo Social, por decisión del Ministerio de Desarrollo Social, no son individuales, cuando deberían ser individuales. Nosotros lo hemos reclamado a todos los ministros, incluidos los de este gobierno y los del anterior gobierno. Tiene que ser una inscripción, una apertura de los programas, en forma totalmente individual, y, como se llama, y universal, que se puedan anotar todos los que lo necesitan. Como no es así, los presentan las organizaciones. Entonces va, usted hace una lista en un barrio y presenta todo lo que tiene en esa necesidad. El Estado mira lo que el Estado, revisa si esa persona está en condiciones y le otorga o no el beneficio. ¿Está bien? Ese es un primer filtro que hay. Con lo cual el Estado sabe perfectamente que el Estado participa. A ver, Belivoni, ahí se le corta la comunicación. No sé si se acomodó el teléfono o se le corrió el micrófono. A ver, ¿me escucha? No lo escucho. Hola, hola. Ahora sí, ahora sí lo escuchamos. Ahora sí. ¿Nos decía? No, le decía que la forma de ingreso es un ingreso establecido por el propio gobierno, que es a través del listado que ingresan al municipio, a las organizaciones sociales. Algo que nosotros rechazamos. Le dijimos que tienen que ser ingresos irrestrictos y universales. Como no lo quieren decir, lo otorgan a través de cupo de organizaciones. Entonces ahí es donde, bueno, por supuesto, por eso entra en un sistema en el que el Estado revisa si esa persona está en condiciones. Estas bajas no tienen que ver con ningún problema que tengan las personas que han ingresado en ese programa. No es como decían que era gente que compraba dólares. Las 160.000 bajas tienen que ver con gente que no pudo ingresar a Internet. En un país como este, en el que en serio la gente no tiene a veces luz en muchos lugares, le van a dar de baja a una persona, le van a descontar. Es una barbaridad. Es una insensibilidad total. ¿Y no será que hay gente que también no existe y tiene un plan o alguien que se le hace? No, no va a existir. Le pregunto, porque digo, a ver, realizando también esta situación, que muchos reclaman y dicen, a ver, se le está dando a mucha gente que por ahí tiene un trabajo, por ahí está trabajando en negro, que tiene la posibilidad de no cobrar un plan y lo está haciendo. Es como depurar. No, no es el caso. Es como depurar, digo. Por eso, los 160.000, no, no es una depuración. Los 160.000 casos de los que habló la ministra ayer es gente que no pudo ingresar al sistema. No hay ninguna denuncia contra esa persona, contra ninguno de los 160.000 que dice, mire, la persona está mal incluida, porque si está mal incluida no estamos de acuerdo en que no la incluya. Y que ese problema se lo den a otro que lo necesita. Ahora, no es eso lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que la ministra armó un sistema de validación de datos que usted tenía que ingresar a Internet. Tenía que mostrar su rostro para que el celular le reconozca el rostro. Bueno, todo eso hay gente que no lo puede hacer. El propio ministro reconoció que eso ha ocurrido. Entonces, ¿por qué le han dado la baja a esa gente? ¿Por qué no la citan personalmente, individualmente, como el propio ministro Zabaleta, el ministro anterior, había armado un sistema con las universidades en las que había una auditoría personal? ¿Quién le corresponde? Si una persona a usted no existe, como dice usted, es absurdo, bueno, que la asisten a ver si existe o no existe, que la convoquen personalmente porque despedir a una persona de un programa es muy serio, hay gente que lo necesita para comer, para vivir, para comer, hay mamás sola. Hay mamás que dependen de eso para pagar el alquiler. Sí, sí. No, no, no. Resulta que han sido dado de baja. Que hay gente que lo necesita, por supuesto, también, y obviamente que se queda sin dinero ni que hablar, ¿no? y ha hablado con Pérsico, que es un par suyo dentro del movimiento piquetero, pero él es funcionario. No, no, él es funcionario, así que no es ningún par mío. Él forma parte de este gobierno y él está de acuerdo con este sistema, porque sabe qué van a hacer con la plata de los 60.000. Pero es un líder piquetero o Pérsico también, o no? Bueno, para ser piquetero hay que cortar la ruta. El Pérsico nunca cortó una ruta. El movimiento de vista se creó desde el Estado cuando Néstor Kirchner era presidente. No son... Él personalmente, sí, porque formaba parte en su momento, hace 20 años atrás, de un movimiento piquetero, pero Pérsico no corta una ruta hace 20 años, así que no vamos a decir que Pérsico es del movimiento piquetero. Es un funcionario del Estado. Bien. Y ahora le pregunto, a ver por... 160.000 personas con la plata de las 160.000 personas, ¿sabe qué van a hacer con la plata de las 160.000 personas? ¿Qué van a hacer? Se la van a dar a las cooperativas de los movimientos oficialistas. Se la van a dar a las cooperativas de los movimientos oficialistas con esa plata. Por eso no tiene ningún problema con este sistema. Por eso no salió a hacer ninguna declaración, Pérsico. Ajá. Está a favor de esto. ¿Y ustedes van a pedir alguna reunión? ¿Tienen alguna, no sé, alguna manera de protestar ya definida? ¿Qué van a hacer? No, todavía no tenemos ninguna manera de protestar definida. Vamos a pedir una reunión. Nos vamos a reunir hoy con todas las organizaciones de la Unión de la Ticatora. Son más de casi 40 organizaciones y nos vamos a reunir y vamos a pedir una reunión de la CISTA para que modifique esto. También esta situación para que convoquen a esta gente presencialmente en cada lugar cerca de su domicilio porque es gente que puede llegar a vivir en una punta a otra del país y por lo tanto no la pueden convocar a la puerta al Ministerio de Desarrollo Social. La tienen que convocar en el lugar cercano a su domicilio y que revisen la situación de esa persona. Pero 160.000 personas que no han podido hacer la validación de datos tiene que ver con que hubo muchos problemas con el ingreso al programa a partir de que se hace por Internet, exclusivamente por Internet. Eduardo, Rosario Vigozzi te saluda, ¿cómo estás? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Estaba prestando atención a algunos datos que surgieron de este reempadronamiento o como lo quieran llamar que habla sobre las edades de las personas que están siendo destinatarias de los planes sociales. Realmente llamó la atención estos datos y a ver qué nos podés explicar de por qué están allí. Por ejemplo, el 39% tienen menos de 29 años. Estamos hablando de casi el 40% de las personas que reciben estos planes tienen menos de 29 años. Otro 29, menos de 39. Otro casi 20%, menos de 49. La edad productiva absoluta. Y entonces solo un 10% son mayores de 50 años. ¿Qué es lo que pasa que no se pueden reinsertar? ¿Por qué no nos describís esa situación que es la que tenemos que resolver para salir de los planes? Mire, en primer lugar decirle que los datos esos el Estado los tiene hace muchos años hizo Macri una encuesta parecida y los tienen hace muchos años y no hacen absolutamente nada. Digo, yo los conozco si ustedes seguramente si recurren a una cosa parecida que hizo Carolina Stanley cuando era ministra van a ver que están más o menos los mismos datos. Hay un target para decirlo así de jóvenes en los barrios a lo que es muy difícil ingresar al mercado laboral. Muy difícil. Porque la desocupación en los barrios es muy alta. La desocupación promedio puede ser digamos relativamente baja. Para mí no es la que dice el INDEC porque se tiene en cuenta cuando se habla de la desocupación a los planes sociales como ocupados lo cual es falso. Se tiene en cuenta que una persona que trabajó un día en la semana es una persona ocupada lo cual es falso no está ocupada trabajó un día en toda la semana. La desocupación es muy alta pero donde más alta es es en los jóvenes en las mujeres jóvenes y en los barrios más pobres porque es más difícil el acceso al trabajo en esos lugares. Usted va a pedir trabajo y vive en la Villa 31 y no le dan trabajo porque el domicilio está considerado como de riesgo para las empresas. Tenemos toda una parte de la población joven sobre todo y mujeres que tiene muy difícil el acceso al trabajo y no hay ningún programa para eso. Al revés ahora lo que hacen es ver como esto no tiene que ver con un análisis sobre la situación social de la Argentina esto que ha hecho la ministra tiene que ver con un ajuste con bajar 160.000 planes por eso tenemos bastante bronca porque mientras se le condona la deuda a las empresas energéticas 60.000 millones de pesos le condonaron de deuda a las empresas energéticas acá se le pone la lupa y ni siquiera se le pone la lupa porque ni siquiera han podido estas personas presentarse y decir no mire señor yo no pude entrar porque no tengo internet presentenme una oficina del estado que me revise a ver si yo estoy o no en condiciones de recibir el programa. Y Beliboni le hago las dos últimas y le agradezco que nos hayan atendido a ver yo lo contaba hace un rato camino acá por la ciudad de Buenos Aires en distintos lugares yo veo algunos en algunos lugares en algunos bares locales y demás que están pidiendo personal ¿por qué piden personal? y a veces el cartel lo veo varios días no sé no quiero decir que haya mucho trabajo pero algunos trabajos aparecen de tanto en tanto incluso de profesiones de oficios que faltan faltan carpintero albañile pintor me decía un amigo yo quise conseguir alguien que elige unos hierros y no lo consigo no consiga un pintor tampoco son distintos problemas por un lado está la falta de oficio en muchos casos se han destruido las escuelas industriales se han destruido las escuelas industriales durante años se vienen destruyendo las escuelas industriales ayer hablaba con un amigo que es electricista estábamos trabajando juntos usted es electricista usted es electricista yo soy electricista exacto si lo sé bueno yo hice hago un montón de cursos en los barrios sobre electricidad para formar a los pibes pero por supuesto no alcanza porque muy poco la cantidad de gente que uno puede formar pero es un tema complicado el tema de los oficios hay falta de oficio pero además hay muy bajos salarios si usted vive en La Matanza y tengo un caso concreto no le estoy hablando de una hipótesis yo conozco una persona que vivía en La Matanza y trabajaba en once no le alcanzaba para viajar y comer lo que le pagaban entonces el problema del salario también es un problema para digamos el incentivo al trabajo pero por eso se queda con el plan entonces ¿qué haría? si usted le paga 40 mil pesos y gasta 20 entre viaje y comida y por el programa social cobra 30 bueno hay que levantar los salarios en la Argentina no puede ser que el salario que se paga en la Argentina esté más bajo que un plan social yo escucho algunas patronales decir acá yo necesito gente en la cosecha señores que exportan en dólares rutillas etcétera arándanos yo acá necesito gente y los planes compiten con el salario pero entonces usted paga menos que un plan social señor tiene que pagar un salario que le permita a la gente vivir tiene que pagar un salario que le permita a la gente vivir porque si no la gente no va a trabajar porque le gusta trabajar y el aire gratis tiene que mantener una familia y para eso tiene que pagar un salario como corresponde dejarse de embromar quieren pagar salario por debajo de la línea de indigencia en la Argentina bueno ese es uno de los problemas que tenemos con el salario con el trabajo la última se viene cree usted un plan de lucha es decir otra vez movilizaciones en las calles cree usted más cerca de eso yo creo que es inevitable porque por un lado sigue sin resolverse el problema de la comida le voy a dar un solo dato sobre la comida de los comedores populares ayer me mandaron el remito del ingreso de la comida a los comedores populares de Moreno del Polo Obrero son centenares de comedores no sé cuántos comedores hay porque ya perdí la cuenta ¿sabes lo que le mandaron de 40.000 kilos de comida? 10.000 kilos de pochoclo 10.000 kilos de pochoclo usted me escucha para los chicos que no tienen para comer le damos pochoclo a los pibes y nos quedamos tranquilos en casa ¿eso en la provincia de Buenos Aires o en el nivel nacional? a nivel nacional es el Ministerio de Desarrollo Social la ministra que ayer le dice que estaba preocupada por la situación social mandó 10.000 kilos de pochoclo a Moreno de 40.000 en total y el resto es hierba no hay aceite casi no hay leche fideos eso es lo que mandan los comedores populares ¿qué sociedad de esos pibes que comen ahí estamos formando para adelante? atención con eso Beliboni muchas gracias gracias por este contacto al contrario gracias a usted Eduardo Beliboni líder del Polo Obrero bueno estamos en la base obviamente del gran problema entre otras cosas y además también la admisión de que conviene más un plan que ir a trabajar conviene más un plan que ir a trabajar por los sueldos y por otras cosas también que todos nos imaginamos pero es verdad que a veces los planes esta ayuda que se dice esta ayuda social es más que un sueldo en algunos trabajos 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 en algunos trabajos